ok buenas a todos chicos y chicas yo soy en Udlas 2 parte 19 si no me equivoco parte 19 bueno vamos allá este Udlas 2 me gusta del momento Me gusta Ya, aquí ya Puerta cerrada What? Es el teléfono, no? Te juro que es el teléfono El teléfono que esta tocando Alo? Hola? Oh, gracias a Dios que estás vivo Necesito que estés calmo Vamos a obtenerle ayuda Vamos a sacarte de ahí Quiero que encuentre un lugar para esconder Algún lugar seguro En el que puedas encontrar un escondido Para que puedas encontrar un escondido Y la verdad Y la verdad Mierda What the fuck? Pero que haces? Que what? Que que es esto? Pero que? Eh... No No tengo ganas de ir Bueno Igualmente No, no Lo cierro Lo abro otra vez Hola? Mierda Mierda A correr Vamos 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 No gires Él viene Mierda What the fuck? Me escondo What? Pero what? Escoge su papel Pero que? Que ha pasado? No, no entiendo Wow Casi me mata Lo cierro Lo abro Lo cierro Mierda Creo que es Goluno Y su amigo Creo que es Goluno Y su amigo Ay me ha visto Si ama, si Ya Cerca de él Me muerto Otra vez Wow Otra vez Que pasa? Que yo no cierro la puerta Me Me pegaría con el Con la flecha Vamos a correrlo Mierda Vamos a correrlo Mierda Muy bien Y me intenta matar otra vez Me pega Idiotas Vamos a correrlo Sin pensarlo Otra vez esto Es que tengo que serlo Es que No hay otro Otras Entradas Es que es obligatorio Pegar por menos una vez No hay otra entrada Mejor dicho No hay otra salida Vamos Coco Apila Muy bien Y me voy Claro Siempre Los 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 Quiere complicar la vida Porque el juego No es tan fácil Tío Vale me voy Que nos gusta joder Vale Vale Ojo Soy el Laika Vos He volvido en el mismo sitio Que antes Ves Ah vale Un poco tonto Corre Tonto A ver, si me caigo me muero eh, ya eh, normal eh, ni modo voy a sobrevivir, por eso equilibrio A la mierda, no, yo sigo, mierda, es que no, no puedo parar, guardando, muy bien, ah vale, guardando igualmente te pega, yo pensaba que si guardas la partida, eh, es como un punto de control Cambia la historia, ya no esta el, pero no, te intenta matar en cara, esta loco esto, banda muy bien, what, que, que me pega, como me pega ¿Cómo puedo pasar? Ah, si no, mierda Vamos, vamos, bien esta, a correr Bueno, eso ha sido todo, suficientemente compartido conmigo, eso es, os las dos parte de 19 creo, y hasta la proxima, os las dos parte de 20, eh, 20, 19, proximamente, 19 Ese, se lo usa todo parte de 18, no, 19, espera, 18 o 19, creo que es la parte de 19, eh, la parte 19, eh, pues proximamente parte de 20, creo, vale, adiós No spicy ¿Что no? No seleccionan No, espera, novie, ivy No sea, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!